hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de alex co y hoy estamos en el bueno en el vídeo de si te ríes pierdes ya como siempre les he dicho yo soy el youtuber que al último se queda haciendo estos vídeos pero bueno se la comen comprender a lo siento perdón este los quiero mucho no es cierto amigos hoy vamos a hacer de si te ríes pierdes y bueno ya saben de qué consiste este reto no es un vídeo gracioso si te ríes pero pues bien es verdad no pero si se esté así te ha pedido entonces espero que nos vaya muy bien y hoy no voy a estar solo y voy a estar este con mi gran primo dani entonces este acabo de dejar su canal de youtube que estamos al final les digo la información y ahorita llega y ahorita va a aparecer bueno amigos ya estoy aquí con mami como ven ya marica 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 como les digamos el vídeo de si te ríes pierdes y bueno yo puedo decir que la verdad no estoy preparando por esto 100% yo literalmente voy a durar tres segundos pero lo más seguro es de que voy a resistir lo más que pueda se los juro no me voy a reír con una tontería pero con tequila ok ya está listo dale ok este esperamos no mojar el teléfono y espero que esté en buena posición de todos modos este igual voy a darle créditos al que hizo el vídeo de si te ríes pierdes que voy a poner en pedacito chiquito entonces ya tomando un modo serio que tal cual es que no te ríes pierdes que no te ríes pierdes que no te ríes pierdes que no te ríes no te ríes eso no contamos y los que digan que si son gays ahora sí hay que tengo que pensar aquí también que no te ríes pierdes que no te ríes pierdes que no te ríes pierdes porque ��고 en ti es que no te ríes pierdes pero la granja de las manos antes me ríes ¡Suscríbete al canal! 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 Un mes de relación, un mes de relación ¿Cómo estás haciendo? Un año de relación ¿Puedes parar? Vamos a ver lo que hay dentro de las profundidades Queremos ser un hijo ¡Vamos, abuelito! ¡No puedes! ¡Más rápido, más rápido! ¡Esto! ¡Esto, abuelo! ¡Esto! ¡Dale! ¡No puede! ¡Ya esto ayude! Pero a todos modos ya van 7 minutos aquí Vamos, vamos, vamos Es que lo he hecho aquí, aquí está así Ya una última ronda amigos, ya una última ronda Y ya una última ronda Ay no, 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 de verdad son muy bienes Ay pero bueno Dani, que puedes decir de esto Pero si que esto quedó una mierda Ay si literal si vieron como quedó acá abajo Ahora los que me siguen en Instagram van a ver las historias Así que ahorita sígueme para que veas que Como quedó esto mierda Bueno amigos, espero que les haya gustado este video La segunda parte la voy a grabar en el canal de Dani Abajo les dejo en la descripción Se va a poner muy buena, en vez de agua Ahora va a ser este con picante Entonces imagínense que intensidad tan buena Entonces espero que les haya gustado amigos Y pues déjenme su like, compartan con sus amiguis Comenten que les pareció de verdad Pero bueno amigos, espero que les haya gustado una cosa Dani que tengas que decir Nada, que se suscriban, denle like, ya saben Segunda parte de mi canal con salsa habanero Cada vez que veamos, ahí sí vamos a pagar consecuencias por reírnos Esto fue esto Todos nos vemos amigos, cuídense mucho Les mando un gran beso, un abrazo Y cuídense del coronavirus Así que parece que ahora sí quede como vieja, bien mojada Pero bueno, nos vemos amigos Adiós